¿Nathalie Pérez está soltera? Sí. Perfecto. Primera pregunta. Yo hice como un loop de la vida. O sea, ¿usa alguna app de citas, Nathalie Pérez? No, no me animo. Ah, mira, ¿por qué no te animás? No sé, ya me da casi terror tomarme autos. Ahora que me quedé sin auto, me da terror tomarme autos de esos. ¿Por qué te quedaste sin auto? Porque me lo tuve que vender, porque vivimos en Argentina. No, bueno, me quedé sin auto, no importa, fin. Cuestión de que me da hasta terror y tomarme un auto... ¿De aplicación? De aplicación. Bueno, pero no es lo mismo tomarse un auto de aplicación que tomarse algo con alguien. No, peor, peor, peor. ¿Y dónde? ¿Cómo hace para comer, Nathalie Pérez? Eh, bueno. Imagino, pero... Conmigo, conocido, el primo de, el tío de... O sea, es una gran red de contención. Ya, el tío. ¿Te gusta la gente más grande? No, normal. Normal. Un poquito más grande que yo. Ya no sé, Lili, lo que me gusta. Estás perdida con el tema. Vamos a dejarlo ahí mejor. Ay, mamá. ¿Sos de la que se queja hasta el ruido...? Perdón, estoy leyendo como el orto. ¿Qué pasó? No sé si fue claro. Ah, ah, ¿sos de la que se queja...? Ahí la entendí. Bien, bien. Entendí el concepto y ya sé por qué es y todo. ¿Sos de las que se queja hasta el ruidito de los caramelos en el cine o de las que comentan toda la película Viva Boche? Eh, las que comenta toda la película Viva Boche. No, la de... No, mira, sos medio Debbie. Debbie no es la productora, todo el tiempo va diciendo... No, ah, ve el celular y dice... Mi mejor amigo, Adriano, que le mando un beso, me dijo que nunca más iba a ir al cine conmigo. Y era un planazo porque, como, ¿con quién voy a ir si no voy con mi amigo? ¡Sola! Es buenísimo. ¿Y qué pasó? Me dijo que no iba a ir más con... ¿Pero qué haces en el cine? Eh, comento, soy comentarista. No, tipo, sí. Yo me meto en la película. Comen a la boca, a ese nivel. Ay, no, mirá lo que pasó. Nada de dudita. ¡Hermoso! Hermoso. No, que a veces me... O sea, y aparte como nadie me ve ahí... Claro. Me libero. Tengo otra para hacerte. ¿Cuál fue el lugar más raro en el que compusiste una canción? Es la ducha. No es tan raro igual. No, ¿cómo que no? No, no es tan raro porque el agua tiene algo que ver con la actividad. A ver. Cuando uno hace pichí, o cuando abre la ducha, o cuando abre la canilla, el ruido, el sonido del agua inspira, es inspirador. Ahí va. No, pero podemos ser tipo... Y el billet, ni hablar. Ahí va. Me bajó. Me está apurando y me odia. Próxima. ¿Carlos Vives o Diego Torres? Diego Torres. Ay, mirá de una. Me encantó. Igual, no es argentino y es Diego. Y quién no ama a Diego Torres. Te amo. No, pará. Vos hiciste la canción con los dos. ¿Verdad? Yo, en verdad, me llamaron como actriz para ese clip. ¿Fue antes de que te lanzaras como cantante? No, no, no. Yo era cantante. De hecho, yo dije, qué raro. Claro. No canto nada. La canción de los chicos. Pero me encantó. La verdad, primero que ellos dos, nada, viste, cuando decís, ah, ok, por eso les va también. Porque tienen esa magia. Carisma. Que es espectacular. Y Diego es lo más. Lo amamos a Diego Torres. Lo amamos. Queremos a Diego Torres en Noche al Dente. Sí, re. La pasarían espectacular con Diego acá. Sí, que él la pasa espectacular, así viene. Que la pasa, que agarra el celular. No para ni nada. Tiene un mensaje. Próxima. ¿Es verdad esto? No sé. ¿El polaco te tiró los perros? ¿Cómo? No. Con tu tente. ¿Qué es eso? No, fake news. No, fake news. ¿Le das al polaco? No. No. No, porque yo le quiero conseguir. Ah, qué susto. La frase tiene novia. ¿Qué susto? Mirá, ¿no viste que mi canción de algo tiene? Dice, o sea, vos no estás solo, yo no voy a estar con vos, me gustás, pero. Pero vos me dijiste en la prueba de sonido que un pibe de verdad te dijo esa frase. Sí, sí. ¿Qué te dijo? No, como. Pero pará, quería, pará, me cambiás de tema. Es que te llegó lo interesante. Lo que quería decir es como que yo tengo una regla que es. Si tiene novia, viste que aparte ahora como hay mucha relación abierta, nunca sabés si es verdad o no lo que te están diciendo. Pásame el teléfono de tu novia. Claro. Te quiero preguntar. Claro. No, ya directamente si hay novia en el medio, yo no entro ahí. ¿Y un tridente? ¿Y qué? El tridente. No, y hoy, Nati, vos que sos como yo, ¿30? No, no querés decir la edad, perfecto. No, 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 no importa. Para mí te... Por ejemplo, 37. Te cable, una reina, una pendeja. Una pendeja. Y te molesta estar soltera, te gusta estar soltera, te extrañás. Siempre estuviste muy parejera también vos. Fui muy parejera. Bueno, ya estaría en un buen lip. Fui muy parejera y fui muy parejera. Y ya pasaron creo que seis años de mi último novio. Claro. No sé, porque después conozco gente y estoy un poco con poca tolerancia. No, está muy bien eso. Pero te proyectás de alguna manera. Sí, obvio. A mí me encanta compartir. O sea, eso es aburridísima la vida. O sea, tipo, si nunca estás con nadie. Claro. Tipo, tanta soledad. A mí me gusta la soledad. O sea, sé estar sola conmigo misma. No me aburro. La paso bien. O sea, la paso bien. O sea, sé divertirme sola. Pero siempre es más lindo todo cuando compartís. Y tenés como el deseo ese de la familia, el perro, los hijos. Sí, todo eso me viene bien. Me sienta bien. Y te pregunto, digo, porque a la mujer, a diferencia del hombre, le pasa la famosa frase, que me parece espantosa la expresión del reloj biológico. Pero te pones a pensar en eso. No, bueno, pero sí, obvio. Re, re que sí. Yo congelé óvulos hace como, en pandemia justo, el 2020. De todas formas. A un bruto como yo, que creo que sé lo que significa congelar óvulos. ¿Me explicás bien qué es? Sí, claro. Primero es un tratamiento que te inyectás hormonas durante una semana. Que es, sí, es sencillo, pero es bastante, sí, 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 te atraviesa. Y digo, no dejan de ser muchas hormonas durante mucho tiempo. Y levantarte en ayunas y pincharte como, bueno, pensá que hay personas que por salud lo tienen que hacer todos los días. Pero digo, bueno, cuando no estás acostumbrado es algo ahí como, bueno, es un poco chocante. Más que lo hice sola, no estando en pareja. Porque cuando estás en pareja quizá lo compartís. Compartís el dolor o compartís, no sé, la ansiedad. De lo que te está pasando. Así que, bueno, lo hice. Fue todo un momento. Y después, nada, te extraen esos óvulos. Lo que hacen es como multiplicarte los óvulos. Porque en verdad, las mujeres hacemos un óvulo en cada periodo. Bueno, de repente hablando. Me encanta, Essie. Me encanta. Y lo que hacen las hormonas es multiplicártelos. Entonces, el día de la intervención, por ejemplo, te sacan, no sé, 20 óvulos. Claro. De repente los ovarios así gigantes, engordás, te llenas de granos, como es todo un proceso. Está buenísimo. Y ahí están congelados. Muy bien. Como Walt Disney. Para cuando vos quieras. Voy a tener una, claro, una Frozen. Una mini, claro, una Frozen, una Ana. Bueno, mira, si no consigo novio voy a tener como, todos los que están ahí congelados los voy a hacer realidad. Tipo, 30 hijos un día. Mirá, si querés ponemos una fecha. Treintillizos. ¿Cómo se dice? Con lo bien que nos llevamos nosotros. Ah, bueno. Yo tenía ese gato con un amigo. ¿En serio? Podríamos. No lo quiero primerear. No, ya, ya. Ah, ¿te cagó? Sí. Ah, bueno, te cagó. Está buenísimo. Bueno, por como venimos, te hago otra. ¿Te importan los haters o te chupan un huevo? Eh... Porque sos calentona vos. Sos Robin Hood. No tengo muchos, por suerte. Es algo medio extraño, pero real lo digo. Que no está bueno, porque también, viste, cuando el proyecto empieza a crecer, empiezan a aparecer los haters. Sí. Como pasa un poco eso. Eh, un poco me gustan. A veces me regocijo en ellos. Viste, cuando te escriben el... Vos estás como el orto y te escriben un comentario de mierda. Todo re lindo, orto, mierda. Hermoso. Sí, ayer vino Araceli González, así que olvídate. Putamos como locos. Eh... Te sirve leer ese comentario de mierda. ¿Para qué? Para decir, ah, tienes razón. Ah, tienes unos problemas. Sí. Y a veces para descargarse con alguien, desquitarse. Y hay mucha gente que escribe malos comentarios para que vos saltes y le comentes. Y después te pide a la... Pero no, realmente me chupan un huevo. Te chupan un huevo. Te chupan un huevo. Te chupan un huevo. Te chupan un huevo.